Amigos, ¿cómo están? Estamos en la semana de Spider-Man Bueno, no de Spider-Man, de Venom Pero se siente muy arácnido este contexto Y viene la película de Spider-Man a fin de año Y yo estoy seguro que va a ser una de las películas Si no es que la más taquillera de todo este 2021 Y por eso, seguimos con esta saga de reacciones a las personalidades De diferentes lugares del mundo cinematográfico Y ya hemos hecho de cómo se comportan los actores de Marvel De cómo se comportan los de DC Comics De cómo se comportan los mexicanos en Hollywood, etc, etc Pero específicamente los arácnidos Creo que nos ha faltado Porque ustedes saben la historia de Spider-Man Estaba repartidos los derechos entre Sony y Disney Y cada quien hacía sus películas Pero al parecer ya todo se va a unir Y es por eso que tenemos el pretexto perfecto Para hablar de estos actores y actrices De cómo son en la vida real Comencemos con el buen Tom Holland Ya lo sé, los había comentado Es un tipo del par de veces que lo he visto Es un tipo muy decente Muy educado Muy profesional Tomemos en cuenta que este güey Ha estado codeándose con los más grandes actores de Hollywood Entonces puede agarrar muchas cosas chidas Y no tan chidas De las grandes estrellas Ha agarrado lo chido Que es lo profesional Y lo educado Y ha agarrado lo estresado De las estrellas Porque ya lo había platicado Creo que alguna vez Que estábamos haciendo la entrevista Y había un cuchicheo De alguien de producción Hablando Y de repente Paró la entrevista Y a ver por favor Necesitamos concentrarnos Guarden silencio Gracias ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias ¿Cómo se me ha ido, hermano? Bienvenido a México Sí, gracias por habernos Tenía toda la razón del mundo Portarse como se porta Pero muchos actores Y sobre todo de su edad Pues más bien se quedan callados Y le siguen, ¿no? Este cuate ya, ya, ya tiene Ya sabe Ya sabe cómo se debe comportar un profesional No lo vi nada mal Chido Tom Holland Sabe la cantidad de fans que tiene en el mundo Esperemos que logre aguantar esta carrera Sin desviarse del camino Porque le queda mucho trecho por delante Nada más hablando de Marvel Más todo lo demás Y si nos vamos con el otro protagonista Del mundo arácnido Es Tom Hardy Tom Hardy Yo me lo imaginé Como es un actor inglés Y como ha estado en películas muy cañonas Ha estado nominado al Oscar Yo dije, va a ser medio especial Pero el cuate Es más joven en persona Que lo que lo ves a cuadro En cuadro de repente se ve como rucón Pero cuando lo topas Es de estas personas Hace cuenta Como yo comprenderé Que aunque estemos más centrados en años Somos jovial Es un güey jovial Un güey como muy alivianado O sea, hay veces que tú los ves Y están asimismados Y están en su pedo Y este güey Súper buena onda Así como ¿Qué onda Alex? Como muy normalito Me explico Como muy transparente Eso estuvo chido Es un cuate Mira, fíjate Haz de cuenta como lo que yo hice Pero por 10 Que está pensando Y como que se le va Podría ser presidente de mi país Como que se le va la hebra Y la agarra Y lo vuelve así Pero eso pasa Este tipo de personalidades Hablan así Porque están procesando Y están eligiendo Las palabras correctas Para darte una respuesta Entonces Por ese lado Además de que es buena onda Es medio friki Es friki Es Tom Hardy Pero está chido Ustedes pueden ver Todas estas cosas Que les estoy platicando Lo pueden ver En las entrevistas Que les he hecho A cada uno de estos brothers Bueno, Woody Harrelson Woody Harrelson Ya lo había visto En persona En algunas entrevistas De los Juegos del Hambre Ahora él es Carnage Ahora es parte De este mundo arácnido Es muy desmadroso Imagina Se le ve, güey ¿No? Y esa vez Estaba con su compadre Liam Hemsworth O sea, el hermano de Thor No Thor Sino de su hermano Y estaban echando Mucho desmadre Entre ellos Y estaban cabuleándose Y estaban llenos De chistes locales Eso muchas personas Lo tomamos como Una falta de profesionalismo Por así decirlo Porque no le estaban Tomando seriedad A la entrevista Que además Le estaban haciendo De forma multitudinaria A unas cosas Que se llaman Round tables Que son mesas redondas Eso significa literalmente Pero en el concepto Es 10 periodistas Y los 10 periodistas Le van haciendo preguntas Al actor O a los actores Que se encuentran enfrente No hay cámaras Todo se graba No hay turnos Cada quien se va Robando la palabra Y le va dando La respuesta Entonces lo tomamos Así como que Híjole wey ¿Para qué contesta Pura tontería Y puro desmadre Y a nadie Le están tomando En serio Las preguntas Pero ahora que lo vi A través de Zoom Se portó Super cálido ¿Cómo estás Alex? Ya te ayuda Que obviamente Del otro lado De la pantalla Te sale el nombre Del periodista Que te está entrevistando Entonces el wey Muy cálido Y muy cercano A mí Me dejó hacer la entrevista No me presionó más De lo que ya estaba presionado Porque ya lo platiqué Este Por ahí En ese video Que se me cayó El internet Se me cayó El internet Esa Justo ese día Es el único día Que necesitaba internet En mi casa Estaba en Los Ángeles Y se cayó Pero se cayó En toda la cuadra Todo el vecindario Y ahí estaban los técnicos Y me fui A un Apple Store Allá en Estados Unidos El Apple Store Tiene el Wi-Fi abierto Y tiene un pinche Una potencia cañona Literal fui Y me senté En un pasillo A hacerle la entrevista Y no me la hizo más de tos Al final No sé si se alcanzó A grabar Que dice Estás en un centro comercial Como que Cortaron el video Y se alcanzó A meter El audio Ya como Nos habíamos despedido Pero no me hizo La referencia En el momento Si no me hubiera sentido Un poquito más presionado Porque era el inicio De la entrevista Y a lo mejor Yo me iba a mal viajar Que este güey Iba como que Tomarlo mal de mi parte Pero bueno No El punto es que hice Todo lo que estaba En mi humanidad Para lograrlo Detrás se sorprendió Que tenía cubrebocas Porque todos los demás Periodistas Obviamente estaban En su casa O en su oficina Y pues yo Pues no pude Este Chido chido Y creo Venom El franchise Necesita un personaje Como ese Hablando de Estilo de James Franco En su actuación Y en su físico James Franco Ese si es bien Especialito Para que veas Y Jay Gillinghal Que podría uno pensar Predispuesto Por esto que les digo Que podría ser igual Pues no güey Ayuda obviamente Que tenga su compadre Tom Holland A un lado Obviamente Estos actores Se ven sometidos A dar entrevistas Durante horas Entonces pues Se lo tienen que hacer Más ameno Entre ellos Estaban muy desmadrosos Pero la diferencia Con Liam Hemsworth Y Woody Harrelson No le tomaban Importancia O seriedad A las preguntas Aquí Jay y Tom Si estaban contestando Cosas chidas Dentro de su mismo desmadre Estaban echando desmadre Pero estaban como Siendo profesionales ¿Dónde estás jugando? No, no, no Es tan raro Estamos tratando De navegar Estos cerdos No podemos Saber De cómo Estar En estos cerdos Es tan mal Y luego No puedo Puedes alcanzar El piso Superhero Pose Ahora Se lo estoy diciendo Viene el multiverso Ya también vamos a incluir A Andrew Garfield Probablemente No sabemos si va a salir Saldrá Es mucha expectativa De nosotros Todo el mundo decimos que sí Y luego pasa que nos decepcionamos Pero lo que pasó con Venom Nos hace pensar Que si nos lo van a cumplir No sé Sin hacer ningún spoiler Pero nos dan como una pista De que tal El punto es que Andrew Garfield También es penoso Tiene una personalidad También como Por lo menos Cuando yo lo vi Es penoso Mucho más penoso Que Tom Holland Tom Holland Te estoy diciendo Que es un tipo Muy seguro Y buena onda Este cuate Es introvertidón Contraste por ejemplo Con Emma Stone Que Emma Stone Te saluda como si fuera La más linda del mundo Ella forma parte Del mundo arácnido No sabemos si va a regresar Pero todo el mundo Quiere que sea Spider-Wen No sé Este todavía O sea Si de por sí Tenemos las expectativas altas Querer que Emma Stone Sea Spider-Wen Creo que todavía Sobrepasa más Y lo veo lejano Pero si lo es Es lindísima Chula de bonita Con su actitud Y es de estas chavas Que a lo mejor No son unas supermodelos Pero su actitud Las convierte en eso y más ¿Me explico? No solamente tienen belleza Cierto grado de presencia física Más una personalidad chingona Pum Te lleva al cielo Es una stone lindísima Jamie Fox Jamie Fox Es de contentillo Si hay grandes estrellas En este mundo Jamie Fox Es una de ellas Y se codea con todos ellos Con todos los de la música Y con todos los del cine Entonces Le toma seriedad A todas las cosas Se ríe cuando se tiene que reír Y está estoico Cuando tiene que estar O sea mamón Mamón chido Serio Como que Wey No me estás diciendo nada chistoso No tengo por qué reírme Y no tengo por qué ser más agradable De lo que ya soy Here we are with Dane And Jamie Fox De mariachi gringo Yes Guaralajara 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 Como que en ese sentido Así es Como muy Muy flat pero profesional Pero sabiendo Qué onda con él Y además tiene una presencia Importante para que tú no te pases De lanza Y en dos segundos Te aseguro que si alguien pasara la raya Los manda a la chinita Está el rumor de este actor Que ustedes lo han visto Como Deathstroke últimamente Pero si no se acuerdan Él fue Flash Thompson A Joe Mangianello En la primera trilogía De Spider-Man Y entonces Ese Flash Thompson Esa versión Podría convertirse Por lo menos en los cómics En Agente Venom Y como Mangianello Siempre está Como que queriendo ver Como que Ha tenido muy mala suerte Para que le den Puros segundones Que podría pasar Que les den uso de película O que participen más Y no ha trascendido Entonces ya le preguntaron O ya él declaró Él sí quisiera ser Agente Venom El punto es que Quiere saber si se logre Joe Es especial ¿Te acuerdas? Que nos mandó a la chingada En Nueva York Estaba haciendo una firma De autógrafos Estaba ahí Y le queríamos hacer Una pregunta No es como que Ah vamos a pactar una entrevista Todos van Le queríamos hacer una pregunta No quiso Mi paranoia Me llevó al pasado Donde Sofía Vergara No se portó muy bonita Que digamos Y que luego yo hice Un anecdotario Y que me encuentro Sofía Vergara La siguiente semana Y según yo O mi paranoia Me hizo cara así como Entonces según yo Joe y Sofía Me vieron Y no les caigo tan chido Entonces sí Este Joe Manganiello Es especial Y tampoco me dio Entrevista en Rampage Me dieron todos los protagonistas Y él no tuve entrevista Con él Los amigos de Spider-Man Sabes A quién ha hecho nada más A este cuate Que tiene ascendencia guatemalteca Al nuevo Flash Lo topé en una Comic Con Primero Y después en la premiere En la premiere de Spider-Man Lo saludé Y como que En ese momento No era tan famoso Entonces nadie lo pelaba Yo creo que cada vez más Lo están ubicando cada vez más y más Pero él está como en su rollo Tomamos en cuenta Que toda esta bolita Toda esta bolita De amigos De Tom Holland Tom se junta mucho Con sus hermanos Sus hermanos están para todas partes Con él Y además Todos los demás Son más o menos de la edad Todos están chavos Entonces les gusta el desmadre Y por lo que se ve Por lo menos Es un desmadre chido Sano Están en la alberca Están jugando Están echando mucho relajo Todo el tiempo Entonces Bueno este cuate Timidón Porque pues no me conocía Y así de la nada Yo lo saludé Como que Se sintió ahí Medio Medio paparazziado Porque pues no sabes Si soy fan Si soy periodista O que demone Pero buena onda Vamos a dejarlo en buena onda Pues esos son los que Ubico Conozco Y que más o menos Están confirmados Para estar en la nueva película De Spider-Man Y que han estado En el mundo arácnido Que ya lo vemos Gracias a la incorporación De Jamie Fox Como Electro Y Alfred Molina Como Octopus Pues todo mundo Sigue conectado Así que Ya veremos Que tal sale la película Ustedes que expectativas tienen Espero que les haya gustado Este anecdotario Por favor suscríbanse Pónganle campanita arriba Y comenten Si quieren otros anecdotarios También los tomaré en cuenta Mientras tanto ¡Vámonos! Que hay que espantar! Yo soy Alex Montiel Paseo al chido Nos vemos en el cine Bye 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 Música 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 Música